Mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Selina y el día de hoy estoy demasiado emocionada, demasiado contenta porque ustedes están acá y porque, vean, mi gente, me voy, sí, me voy y en esta ocasión les traigo un video súper interesante porque les quiero contar que voy en estos momentos justo para Esquipulas ya me encuentro en la frontera, en la frontera Angiatú, que por cierto les cuento que esa frontera está directamente pues en Metapan entonces nos vamos, venimos por Metapan y llegamos a la frontera Angiatú, es decir, es diferente a la que normalmente he pasado yo estoy tan nerviosa, pero les quiero decir que un poquito de cómo está actualmente lo de la frontera y créanme que está bastante diferente porque la están remodelando pero bueno, eso creo que es lo de menos, lo más importante es lo que necesite yo para poder ingresar al país ¡Suscríbete al canal! Mi gente, les quiero comentar que todo están remodelándolo y para poder pasar pues directamente a estos furgones que voy a entrar, ya les voy a mostrar me acabo de salir de migración y ya les voy a echar el chismecito y actualmente les cuento que solo me han pedido mi pasaporte y al pedir el pasaporte pues le dan a uno un papelito y toda la cosa para que pues no se vaya a perder ese papelito porque al regreso sabemos que lo vamos a necesitar y también traigo la cartilla de vacunación la cartilla de vacunación por el momento solo la viaron, no directamente tomaron los datos pero créanme que es muy importante traer la cartilla así que voy a avanzar en estos momentos y les voy a seguir compartiendo más información Wow, apenas cabemos nosotros acá porque todas estas rastras están esperando pasar es lo que tiene más que toda esta frontera es lo que tiene más que toda esta frontera porque tiene como que más entrada de trailers y todo lo demás y que cola es súper temprano, son como las 5 y media aproximadamente y imagínense en serio que cola la que hay ya en mi espera un micro de aquí a dos horas pasamos ay ya, libre, calle libre por fin he encontrado muchos así en la calle y créanme, ahí hay más créanme que a veces yo digo wow que pesado ese trabajo porque sé que ahí la mayoría a veces ahí pueden dormir y aquí adonde? solo en el trailer pueden dormir tampoco se van a bajar de ahí cuantos hay aquí? ya los van a despertar los carros que pasen mi gente, les quiero contar que cuando pasé por la frontera solo vieron la cantidad de vacunación sinceramente no la revisaron en sí no me la pidieron directamente solo cuando le entregué el pasaporte y allí la vieron todo pero acabo de pasar justo bueno ya veníamos en la carretera y todo y encontramos unos policías que están ahí pidiendo tus documentos para revisar que todo esté en orden que si traemos el sello o si tenemos como constar hacer constar que pasamos por la frontera y nos pidieron la cartilla de vacunación entonces eso pues fue lo que nos pidieron ya y creo que ya por el momento ya no nos van a pedir más ya no nos van a marketing y no se van a pedir más ni IFES ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!